Elifantas Usted no sabe lo que he tenido que hacer Pa' levantarme y mantenerme y no caer Usted no sabe lo que tuve que pasar Lo que tuve que hacer sola pa' progresar Porque tú me envidias, bueno así como tú Estás pendiente a mi vida, me superaste tú Yo tengo lo mío, nadie me lo dio Como tengo lo mío, yo sé que te dolió Porque tú me envidias, bueno así como tú Estás pendiente a mi vida, me superaste tú Yo tengo lo mío, nadie me lo dio Como tengo lo mío, yo sé que te dolió Dicen que me conocen, no saben cómo soy Antes me pinchaban y ahora me envían voice Como me criticaron no les hice casi mira donde estoy Si no es camino por donde camino no sabes por donde voy Y hice lo que tuve que hacer y también lo que quise Me criticaron y a los 14 a mi nadie me regaló que hice Pero como la vida viste, te viene siendo una de las mises Me hice la teta y yo a mi mano me diga baby No soy tu prince, el piquete que traigo es supreme Misión imposible, daba los 7 ruegan no cruzarse conmigo Después de paro no se atreven, puesta pa'l money 24x7 Como yo ninguna el culo mueve, tengo dos nueve Y los chavos me llueven Porque tu me envidias, bueno soy como tu Te pendientes a mi vida, te superaste tu Yo tengo lo mío, nadie me lo dio Como tengo lo mío, yo sé que te dolió Porque tu me envidias, bueno soy como tu Te pendientes a mi vida, te superaste tu Yo tengo lo mío, nadie me lo dio Como tengo lo mío, yo sé que te dolió Aprendí a vivir con la envidia encima de mí como lupa De mí hablaron y me difamaron pero eso no me preocupa Pues te peseta, empecé hasta llegar los 100 Nunca fui bruta, de mí hablan quienes Que sigan su ruta Yo dejo que sigan hablando, le sigan sumando Yo voy subiendo y yo bajando Que me estás criticando, te estoy ignorando Me estoy buscando y lo estoy logrando Y como quieras van a hablar, bla, bla Lo que de mi diablo no me sorprende Tú sabes que como quieras van a hablar Pero que se jodó lo que de mi piensen Se acabó el show Dímelo L.A. Tú sabes Dímelo Guaineli Overdose